como siempre cuando hay una victoria y más cuando se trata de una avasallante aparecen nombres que usted se pregunta y este donde estaba gente que se atribuye facultades logros en fin en el prm todos conocemos cuáles son los nombres que trabajan que ejecutan gente como ya yo como wellington arnott pero también hay otro nombre que pasa inadvertido y es el coordinador nacional de operaciones de cara a la campaña y a quien le tocó bueno le tocó a delicna ascensión el ministro de obras públicas y yo sé que es difícil por no decir imposible viéndolo hablar de eso pero la realidad es que ahí también tenemos otro factor que no se menciona claro la persona que a nivel nacional tiene la responsabilidad de todas las operaciones también merece una mención en el triunfo que acaba de obtener el prm donde por cierto a mente de esas figuras claves como ya dije ya yo wellington delicna ascensión pero hay un tema hay un tema con san juan no perdón con la romana bueno con san juan también pero hay un tema con la romana el prm perdió la romana pendejamente y el culpable de eso fue nené cabrera y yo voy a revelar en un próximo comentario a razón de que nené cabrera metió en un lío pendejo al presidente a luisa binader literalmente hablando el prm le regaló señores esa plaza a la oposición una plaza que la tenían ganada solo adoptando al candidato interno al candidato endógeno orgánico del propio partido que creo que hasta tuvo que repetir como diputado porque el prm se casó con la gloria una alianza con el prcc con un candidato que ha perdido ya no menos de cinco veces y las cinco veces que ha perdido perdió con alianza y como a un candidato con ese historial usted osa en sacrificar un candidato interno que ha sido victorioso pues eso hizo el prm en la romana y quien tuvo la culpa de eso y quien convenció al presidente de eso nené cabrera pero ese no es el tema de este corte el tema de este comentario es la imposición que tendrá que aceptar leonel fernández en su propio partido pero vamos a reflexionar sobre esto desde el punto de vista estrictamente psicológico leonel fernández es una persona saludable es un elemento del cual república dominicana no ha tenido noticia de malos augurios en torno a su salud si ha sido así bastante que se lo ha ocultado pero desde el momento en el cual leonel se hace público en el 1996 en condición de presidente de la república hasta sus otros dos cuatrenios consecutivos y luego a su salida del poder nunca hemos tenido noticia ni siquiera de un resfriado que le ha dado a leonel fernández es una persona de salud estable y proyectamos que amén de que ya está en en sus 70 años no sé si hace ejercicios yo yo tengo yo yo vuelo los 40 pero hay gente que piensa que soy de 20 y tanto que soy de 30 y pico pero bueno porque parte de mi parte de mi día a día cuando me levanto a las cinco de la mañana luego hasta las nueve y media pero después de ahí cojo para el gimnasio ni siquiera por un asunto de bueno hay que decirlo es que es que me agrada someter el cuerpo a esa tensión no de las pesas y todo eso y en el gimnasio hay una cancha genial me paso otra hora ahí soltando el brazo soy el peor jugador de ahí pero bueno me divierto y luego vengo a hacer mis grabaciones o lo cambio todo no hago las grabaciones y después me voy a al gimnasio en fin entonces pero leonel no sé si hace ejercicio en todo caso leonel tiene una vida saludable hay que viene esto hay que en función de una salud estable leonel fernández entiende que perfectamente él puede volver a aspirar en el 2028 y más ahora que su partido quedó con un 20 y tanto un 20 y tanto que pudo ser perfectamente un 32 y digo un 32 porque el propio leonel fernández está contando el 5% que se le quita por default que es el 5 es que es el famoso 5% que dentro de la sociología de la política se estipula que es el porcentaje que puede arrastrar un partido en el poder o sea el nivel hasta el cual un partido en el poder puede falsear las elecciones es de un 5% no más de ahí salvo algún caso excepcional supongo usted que en este caso ocurrió algo excepcional bueno pues póngale un 7 en todo caso leonel tiene un 33 y dice leonel bueno yo tengo un 30 yo soy el líder de la oposición se dirá leonel pero y aquí es donde entra el factor psicológico en juego leonel hay gente en torno a ti que se dirá esa gente tuya que se va a decir ven acá pero el profesor perdió en el distrito su hijo ganó en el distrito y su hijo no le ganó a guillermo moreno su hijo le ganó a luis abinader precisamente el candidato contra el cual su padre competía y porque si el hijo ya le ganó al candidato que enfrentó su padre tenemos nosotros que echar otro tiro con leonel cuando tenemos frente a nosotros la mayor esperanza de volver al poder llamada omar fernández punto 1 punto número 2 ven acá pero si ya le ganó a un luis abinader que tenía un 59 un 60 cuatro años después fruto del desgaste de esa misma figura no tendrás no tendrá aún más posibilidad ese omar fernández de ganarle a ese luis abinader ya van 12 punto número 3 pero ven acá y nos vamos a arriesgar a lanzar a leonel en el 28 propenso a perder para entonces no sólo arriesgarnos cuatro años más fuera del poder sino enfrentarnos a una figura nueva que si lo hace bien querrá agotar su proceso natural de desgaste con otro periodo es decir una reelección y arriesgarnos entonces a quedar 16 años fuera del poder pendejamente oigan el análisis abuelo de pájaro que he hecho porque analizando la psicología del poder leonel como tal para sí sentirá que perfectamente las condiciones están dadas para él aspirar en el 28 y volver a ser presidente pero leonel está juzgando las cosas desde el punto de vista de digamos de su propio interés no el de su hijo pero entonces y aquí viene la otra parte omar fernández pensando para sí 2028 yo le gané a louis abinader mi papá perdió hay que hablar con el viejo el viejo tiene que aterrizarse tiene que saber ya que is over su tiempo pasó ahora me toca a mí en el 28 mi nombre es isaac abramatosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya que pero que ya que que no ganó el millón de hoy que bueno lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ya quiera viviendo la vida más relajada pues siempre por su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a separar 25 millones mamá millonaria con el dedo porque si yo no voy en el 28 ok yo soy joven pero tengo la posibilidad de que esa juventud se me vaya de las manos y como el tiempo de omar señores es el 28 no el 32 porque si leonel aspira y gana esas elecciones en el 32 leonel querrá reelegirse y si leonel gana en el 32 esa reelección habrán pasado entonces ocho años pero de cara a omar fernández habrán pasado 12 porque él está contabilizando desde el año 2024 entonces omar en el 32 cuando su padre se reelija se queda para el 36 pero en el 36 omar fernández con 40 y tantos años tendrá que lidiar con el desgaste de su padre en el poder tendrá que vencer esos señores el desgaste de su padre y de una población que está mostrando ser más crítica porque una de las razones por las cuales omar fernández ganó convincentemente a guillermo moreno se debe a la madurez del votante dominicano gente que supo discernir gente que supo decir caramba aquí se está cometiendo un abuso nos quieren meter este candidato por como se dice por ojo boca y nariz entonces no vamos a apoyar al muchacho el muchacho que parece auténtico el muchacho que tiene buenas intenciones frente a este hombre que ahora aparece bailando dembow o este hombre que aparece hasta bailando dembow entonces esa misma masa crítica que para aquel entonces era más se dirá ven acá pero el papá ha sido cinco veces presidente ahora quieren encaquetarnos al hijo tú me estás entendiendo omar fernández tu tiempo es el año 2028 porque si tú dejas que se meta tu padre leonel fernández si leonel gana leonel se reelige en el 32 ya habrán pasado ocho que son doce porque tú estás como senador en el 24 evidentemente entonces en el 36 tú tendrás que vencer el desgaste de tu padre pero tendrás que vencerlo acompañado de una narrativa orgánica que es el desgaste de tu padre en el poder y si tú pierdes esas elecciones en el 36 entonces te quedas para el 2040 que si mi aritmética elemental no está dañada o abreada desde el 2028 al 2040 óyeme 2028 2038 no oye esto 28, 32, un periodo 32, 36, dos periodos 36, 40 tres periodos porque habrá que contabilizar ese periodo en el cual posiblemente llegue otro que no sea tu padre evidentemente ni tú ah pero en el 2040 hay que ver si ese otro se quiere reelegir que probablemente lo hará se va a reelegir y si gana adivina que tú habrás tenido 16 años habrán pasado pendejamente 16 años de tu vida entonces si tú le sumas 16 a los que tienes ahora qué sé yo 32, 33 no sé cuánto tienes estamos hablando de que ese proceso te va a dejar Omar te va a dejar en los albores de los 50 años aún serás joven o más bien y esto es peligroso relativamente joven en cambio actualmente todas las condiciones están dadas para que Omar sea candidato en el 2028 y es precisamente el año 2028 donde Omar Fernández concentra la mayor posibilidad de ganar pero ya analicé el escenario eventual en el cual su padre sea un candidato que gane vamos ahora a analizar ese escenario en el cual Leónel Fernández no gane vamos a ver cómo sería eso a pesar ok pon tú que Leónel se lanza en el 28 y no gane bueno en el 2032 perfectamente Omar pudiese aspirar y Omar aspiraría frente a un candidato del PRM que estaría en el poder Omar tiene posibilidad contra ese candidato reeleccionista pero si Omar se lanza y pierde en el 32 podría volver en el 36 sin problema se enfrentaría entonces a perdón 24 28 28 32 exacto en el 36 él puede volver a aspirar sin problema ya enfrentándose a un candidato desgastado y a un partido 16 años consecutivos en el poder también desgastado en el 36 Omar puede ganar eso si se lanza por ejemplo si Leónel pierde entonces si en el en el 32 Omar pierde frente a un candidato reeleccionista en el 36 tiene chance también entonces vámonos al escenario tercero que es el escenario en el cual se lanza Omar directamente en el 28 si Omar se lanza en el 28 es presidente pero si pierde y va en el 32 también tiene posibilidad y en última instancia en el 36 luchando contra un partido desgastado en síntesis todo el mayor porcentaje de victoria de cara a Omar se despliega a partir del hecho histórico de que en el 2028 él asuma ser el candidato presidencial de la fuerza del pueblo pero ya habrá gente en torno a Leonel tratando de convencer al profesor de que decline y en el 28 lanza a su hijo eso es psicología humana básica de cara al poder porque están viendo que la posibilidad más potable es el hijo no el padre oigan bien es el hijo no el padre entonces hay que ver cómo Leonel Fernández va a tomar esto porque si Leonel Fernández insiste en que él va en el 28 ahí ya depende de cómo lo tome Omar Fernández porque si Omar mínimamente insiste pues ahí tenemos un conflicto familiar en potencia ahora a mí en particular no me cabe la menor duda de que el tiempo de Omar es el año 2028 no hay un candidato en el PRM ahora mismo a este segundo dije a este segundo no hay un candidato en el PRM que pueda competir con Omar Fernández simple me la voy a jugar como hizo Mark Jackson en el 2013 Stephen Curry y Clay Thompson no es que van a ser es que son los mejores tiradores de la NBA y le dijeron tú estás loco dos años después Mark Jackson era una figura que tenía la estampa de ser un gurú un hombre que podía ver al futuro ahora bien digo categóricamente el tiempo de Omar es el año 2028 es el 2028 donde tiene que estrenarse como candidato presidencial así de simple tan básico y elemental tan contundente e irrefutable como que 2 más 2 en aritmática elemental siempre será 4 Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361